Hola, soy Mayón y hoy vamos a hablar de lo que está mal en la Rodecaster Pro. Sí, hay cosas que están mal en la Rodecaster Pro. Básicamente, la Rodecaster Pro ha sido diseñada exclusivamente para tener un podcast con cuatro personas presentes en el sitio donde estás grabando, grabar en el propio equipo, con lo cual no necesitas un equipamiento extra para grabar y tienes tus soundpads, los pads de sonidos para meter tontunas y parezca mágico, ¿no? ¡Apple es mágico! Por ejemplo. Bueno, pero en cuanto intentas salirte de eso, tienes muchos problemas, muchos, muchos problemas. Esto es lo más básico, ¿no? Si tú quieres básicamente controlar un podcast con cuatro personas presentes y tal. Te acuerdo que tienes también la opción de meter dos personas por teléfono, una por Bluetooth, que por cierto, el audio suena bastante chungo. Curiosamente, el audio de salida está bien, pero el audio de entrada regulín. Otra por TRRS, por el cable de TRRS. Y bueno, pues eso hacen seis personas y luego además por USB puedes controlar, pues salir por Zoom, ¿vale? Con todo ese audio salir por Zoom y que haya otras personas en Zoom que lo escuchen. O sea, pues meter a mucha gente en este podcast, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver que hay algunas limitaciones bastante importantes. Entonces, si vemos la parte de atrás de la mesa, lo entenderemos. Lo que tenemos son cuatro conectores XLR, pero fijaros que no son XLR híbridos. No tienen en el centro una conexión para plug de un cuarto de pulgada. Solo es puro, puro XLR. Con lo cual no tienen, no son entradas que tengan nivel de línea, por lo menos en el centro, como tienen otras muchas mesas. En el, bueno, mesas y equipos para hacer podcast. Luego, entonces, esas son las entradas. Cuatro entradas. Tenemos también como entrada el TRRS, este agujerito que tenemos ahí. Y como entrada además el tema del USB. Y nada más. Esas son las entradas. Las cuatro XLR que son de nivel de micrófono. El TRRS, que tiene ciertos problemas cuando, por ejemplo, yo he intentado conectar un splitter, ¿no? Para que separe altavoces y micrófono. Y no funciona simple y llanamente porque este conector no está alimentado, ¿vale? No saca el 1,5 voltios que debería sacar si ahí quisiéramos conectar algún equipamiento. Confía básicamente en que el teléfono que tú conectas ahí tiene ese 1,5 voltios y con eso se gestiona. Pero si esto lo queremos utilizar con otro tipo de equipamiento, no podemos porque no da lo que debería dar por ese cable de 1,5 voltios. Y en el caso del USB, pues lógicamente, bueno, te hacen mix minus también, que eso está muy bien para los podcast, porque así lo que habla la persona en Zoom, pongamos por caso, o en Stranger o donde sea, lo que habla no lo vuelve a enviar que provocaría un problema. De acuerdo que Zoom, Skype, Meet, todos esos programas tienen un algoritmo que lo que hacen es que si reciben inmediatamente lo que han enviado lo cortan, pero ya sabéis cómo van con los algoritmos. Los algoritmos funcionan a veces y a veces no. Y de hecho dan bastantes problemas. Lo mejor siempre es no mandar nunca de vuelta el audio que nosotros estamos recibiendo. Entonces, ¿por qué están tan limitadas las entradas? Pues básicamente ese es el problema número uno. Las entradas están limitadas y entonces necesitas equipos para convertir. Por ejemplo, si tú quieres conectar aquí un PC, ¿para qué necesitarías conectar un PC? Tienes el teléfono, quieres conectar aquí además un PC, pues por ejemplo, cuando tú haces streaming de juegos. Si tú haces stream en un streamer, un game streamer, no vas a poder usar la Rodecaster Pro cómodamente. ¿Por qué? Porque lo normal es tener el PC que va a hacer la emisión en el USB y el PC de juego, el PC que está ejecutando el juego, tenerlo en otro PC que le tienes que dar entrada al audio. ¿Y por dónde le das entrada al audio si este equipo no tiene entradas de nivel de línea? Bueno, un truco básicamente es usar un conversor de XLR a estos conectores, por ejemplo, de un octavo de pulgada de 3,5 milímetros. ¿Vale? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque si tú utilizas uno normal, como el Rode VXLR, sin más, así, tal cual, o otros que hay en Amazon y en eBay, o en Alibaba, en 100.000 sitios, lo que tienes que tener cuidado es porque si esto de repente saca 48 voltios, ¿vale? Le activas el Phantom aquí, sacas 48 voltios, esos 48 voltios te van por este conector directos a la placa del PC o directos a tu teléfono y lo van a freír, ¿vale? Porque esas entradas requieren 1,5 voltios, no 48. Para eso, Rode ha sacado este, y hay otros fabricantes, pero vamos, os hablo de Rode, es este que es el VXLR Plus, importantísimo que miréis el Plus. Vais a saber que estáis comprando el Plus porque este cuesta 20 euros, al lorito con eso, 23, y el que no tiene Plus cuesta como 7. Entonces, bueno, la diferencia es obvia. Entonces, ¿qué hace este Plus? Este Plus lo que hace es que convierte los 48 voltios que entran por aquí en 1,5 voltios, que es lo que tiene que entrar por aquí. Entonces, de ese modo convierte 48 voltios y te lo saca a 1,5 voltios, que es lo que precisa todo lo que tú conectas aquí atrás. Es una opción, pero claro, hay un problema adicional. No todos son voltios. También es el nivel de señal. Estos conectores XLR están pensados para un nivel de señal de micrófono, ¿vale? Un nivel de señal muy bajo. Entonces, los preamplificadores de estos conectores, estos XLR, tienen un preamplificador que eleva muchísimo la señal, ¿vale? Si tú aquí, con uno de estos, le metes señal de nivel de línea de más 10 decibelios, ¿qué ocurre? Pues que va a distorsionar muchísimo. O sea, vas a tener que bajar muchísimo el volumen del canal, vas a tener que bajar muchísimo la ganancia de ese XLR, vas a tener que bajar muchísimo el volumen de salida del PC o de lo que sea que vas a conectar aquí, ¿vale? Y aún así va a distorsionar. Entonces, estos señales y señales, vale 20 euros y no sirve absolutamente para nada, ¿vale? Sí que protege de que conectes esto y aquí metas algo y se fría, ¿vale? Por eso el, insisto, VXLR Plus. Pero, bueno, por ejemplo, ¿para qué puede servir esto? Para meter aquí micrófonos de corbata, ¿vale? Es muy cómodo en esta mesa, no puedes meter un micrófono de corbata, no lo intentes por aquí porque no funciona, porque por aquí debería estar alimentando un volto y medio y no lo está haciendo, con lo cual aquí metes un micrófono de corbata y simplemente no funciona. Para meter micrófonos de corbata tienes que meter con un adaptador de estos, que van a tomar los 48 voltios de aquí y lo van a convertir en uno y medio aquí. Bueno, proteges. Si te compras el que no, el que no tiene esa conversión de 48 voltios a un y medio, aunque no actives aquí el Phantom, aunque no lo actives, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque requiere un volto y medio aquí que no lo está dando, ¿vale? Entonces esto ya vemos que incluso para lo que hablamos es si queremos tener los micrófonos de corbata, por lo que sea, para el entrevistado o lo que sea, uno de corbata, ya tenemos que estar adquiriendo determinadas cosas. Y si lo que queremos meter es un PC, esto no va a funcionar porque yo os digo que va a distorsionar muchísimo la señal. ¿Qué haces para cuando quieres meter un PC? Pues te tienes que comprar otro cacharro, que es esto, que es una Direct Injection Box, una caja de inyección directa. ¿Cómo funciona? Pues que tienes estos dos XLR que directamente van conectados, perdón, a estos 2, por ejemplo, a dos tomas XLR, con un cable XLR, y por aquí, por estos cuartos de pulgada meten la señal estéreo, porque este es para dos canales, la señal izquierda y derecha, ¿vale? de tu PC. Entonces, aquí hay un selector, que no sé si se aprecia, que pone 0, 20, 40. Quiere decir que le puede bajar nada a la señal hasta 40 decibelios. Lo normal es usarla con un PC a 40 decibelios. De modo que la señal que entra por aquí le baja 40 decibelios al salir por aquí para entrar con nivel casi de micrófono aquí. Con lo cual tienes que bajar los volúmenes, ¿vale? En fin, este es una caja de inyección directa. ¿Para qué sirve también esto? Para otro problema que tiene la Rodecaster Pro. Si tú quieres tener, pongamos por caso, un teclado musical o un bajo o una guitarra, porque vas a cantar en directo con tu guitarra, pues aquí no hay entradas de línea, de nivel de línea, ni menos de nivel High Z, que es la impedancia que necesitas. Pero para eso necesitas, vuelta otra vez, la caja de inyección directa donde tú aquí vas a conectar tu guitarra, ¿vale? Tiene una posición por la cual luego este es para la salida para la ampli de la guitarra, si lo quieres tener, y de aquí sacas la señal a una de estas tomas, XLR, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que son entradas, esta mesa tiene pocas y en cuanto te sales de para lo que está diseñada, que es para que estos cuatro señores hablen entre ellos, apaga y vámonos. Pero ahora, otro problema, salidas. ¿Qué salidas tenemos en este equipo? Tenemos esta salida, que ya os digo que es problemática porque no da el 1,5 voltios, con lo cual generalmente es problemática. Estas cuatro que son para los cascos, ¿vale? Y el problema con esas es que, bueno, si tú coges un cable de estas características, ¿vale? Donde tienes un cuarto de pulgada, ¿vale? Estéreo, lógicamente, porque esas salidas son estéreo, y a un micro jack de 3,5, a un mini jack de 3,5, perdón, o un octavo de pulgada, como lo quieras llamar, también estéreo, tú lo conectas aquí, ¿vale? Y efectivamente tienes una salida. A ver si es que desde atrás y con la cámara al revés. Bueno, tienes una salida. ¿Qué ocurre? Que si tú esto lo conectas a un PC, la señal, y lo podéis probar simplemente grabando con Audacity, la señal es súper ruidosa. Es una queja común que estas cuatro salidas son súper ruidosas. ¿Para qué yo necesito eso? Fijaros, dice, no, si es que yo hago un podcast normal. Pues yo hago un podcast normal. Yo hago un podcast normal que lo hago como hace Joe Rogan, por ejemplo, que es uno de los podcastes americanos más famosos. Joe Rogan lo que hace es una sesión de YouTube, ¿vale? Y ese audio lo va a emplear luego en un podcast. Nosotros en Wintables.info, mi otro canal, hacemos lo mismo. Grabamos una sesión directo de YouTube y ese audio luego, retocado si hace falta, lo escuchamos en podcast. Pero es que además en en directo nosotros estamos mandando por aquí la señal de nuestro audio, ¿vale? La señal de nuestro audio a una radio en internet cuando emitimos. Antiguamente usábamos BUTT, ¿vale? Que es un programa BUT que sirve para enviar a sistemas tipo showcast de radio en internet. Y ahora lo estamos haciendo solo para el público nuestro que está dado de alta en el Discord de Wintables. Pues lo escuchan por Discord. Pero claro, necesito sacar ese audio desde la mesa y lo tengo que sacar por aquí. Y cuando lo saco por aquí, el problema que me encuentro es que es ruidoso. Bien es cierto que, bueno, pues en Discord y todo este tema hay una gestión de ruido que lo quita, pero no es plan. Entonces, las salidas, ya os decía que tenéis esta de TRS que tiene el problema del volto y medio, estas que son ruidosas, estas que no están mal, ¿vale? Funcionan razonablemente, que son las que van a los altavoces, no son tan ruidosos. Y por último, la salida USB, ¿vale? Que, bueno, pues la salida USB va al PC. Entonces, pues no es o lo mando a StreamYard o lo tengo que mandar por otro lado a Discord. Entonces, necesito varias. Ese es el problema. Ahí ya tenemos una serie de problemáticas que son las entradas, todas las problemáticas que os he contado, y las salidas, todas las problemáticas que os he contado. Pero, bueno, luego está el tema de que no puedes hacer realmente muchas cosas con este equipo debido a que los drivers no son ASIO. ASIO es un sistema de drivers estándar que lo que permite, básicamente, es grabar los, bueno, contactar con aplicaciones un poco más profesionales. Por ejemplo, con Tudou, ¿no? Tudou, que se llama, lo que es el Ripper, Audition, etcétera. Todo eso, para poder conectar la Rodecaster a ese tipo de software, lo suyo es por drivers ASIO, que tienen una baja latencia. En el caso de este equipo, no tiene ASIO. Que lo dicen que a lo mejor lo sacan en versiones posteriores. A saber. Pero hoy por hoy, si tú quieres conectar Cantabile, por ejemplo, o Carla, a este equipo, para meterle efectos que no tiene, como pueda ser un Reverb o un Delay, que te vienen muy bien para cuando vas a cantar, pues no lo puedes utilizar porque, básicamente, esto no tiene driver ASIO. Han ido mejorando el hardware, ¿vale? O sea, el software, perdón. Podemos verlo. Y vemos que, en la primera versión, todo esto no aparecía, toda esta aplicación no aparecía, y su equivalente en lo que es en el panel del equipo. Y aquí, bueno, pues sí, tengo un compresor, un Deezer, ¿vale? Un Deezer, un Noise Gate, un High Pass Filter. Tengo lo de Apex, para darle más Big Bottones, más graves, o más un expansor de graves. Y el Aural Exciter, este que tampoco lo utilizo porque no me gusta el sonido que genera. Pero vamos, tengo eso para los 4 micros, lógicamente, y tengo eso para la salida general, que por cierto, le genera problemas a la gente porque si esto lo tienes activo, cuando haces grabación multitrack, sale mucho más alto la salida, o sea, los canales L y R que los micrófonos, ¿vale? que, bueno, pues no salen tan, no salen tan altos de señal. Y eso, pues, lleva a que la gente suele desactivar aquí el tema de las salidas estas, y se escucha, pues como lo estáis escuchando ahora, distinto, ¿no? Pero bueno, ya os digo que, en fin, no han ido mejorándolo. Entonces, en la primera versión, bueno, que de hecho puedes volver a ello, si quitas esto de Effects Edit Mode, ya sea aquí o en el panel del equipo, solo podías seleccionar que tu voz era grave, aguda, fuerte o ligera, ¿no? O suave. Entonces, con eso ya se supone que te hacía los ajustes necesarios. Si tú conoces cómo funciona un compresor y quieres ponerle todo este tipo de configuración, pues no podías. Sacaron la siguiente versión, donde tienes esta opción de Effects Edit Mode, por la cual puedes mejorar tu audio moviendo, pues tú controlando cómo funciona el compresor. Y por eso digo que seguramente saquen una tercera versión donde esté todo el tema de los drivers ASIO. Pero mientras sale o no sale, la realidad es que tú no puedes utilizar todo ese tipo de cosas. Tú tienes que ceñirte exclusivamente a lo que te permite la aplicación, o sea, la aplicación, la mesa. Y eso es muy restrictivo. Entonces, básicamente, esos son los problemas de la Rodecaster Pro. Primero, la carencia de entrada de nivel de línea y las chapuzas que tienes que hacer para meterle nivel de línea de entrada. Las pocas o escasas y muy ruidosas salidas que tienes, no tienes salida de monitores, por ejemplo. Pues te las tienes que apañar con los cascos. Con lo cual, además, ni siquiera cuando estás con cuatro con cascos, ni siquiera puedes hacer una pequeña monitorización. Porque, oye, pues que tal persona reciba lo de USB con un nivel y el resto de los micros con otro, o el mío más alto y todo ese tema, no lo puedes hacer porque no son salidas auxiliares o de monitores normales. Son simplemente unas salidas de cascos. Pues ese es otro problema. Entonces, las entradas, las salidas y luego el tema del ASIO, que sería súper necesario que este equipo tuviera ASIO siquiera para poder utilizarlo con aplicaciones profesionales y no tener que tirar del ASIO for All, que es un driver genérico de ASIO que convierte los VDMs, los drivers normales de audio, los que lleva este equipo, a ASIO. Porque, bueno, siempre es problemática. Esa aplicación te empieza a meter cortes, ta, 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 ¿por qué? Porque el buffering está mal hecho, en fin. Toda una serie de problemáticas en las que no quieres entrar. Si esto llevara de por sí su propio driver ASIO, pues podrías conectarlo con Carla para meter efectos, con Cantabile, podrías conectarlo mucho más fácilmente con los DOS que no lo soportan ahora mismo, porque hay algunos que sí, Ripper lo soporta con el driver que viene de serie, pero otros no. Tienes que utilizar ASIO for All. Entonces, bueno, esas son las limitaciones de la Rodecaster Pro. Pero, en cuanto quieres salirte un pelín mínimo de lo para lo que algún lumbrero la pensó, que es para podcasting en grupo, en cuanto quieres hacer algo mínimo un poco más elaborado, pues no vas a poder. Perdón por el golpe. Venga, con esto os dejo. Hasta próximos vídeos. Tenéis una versión en inglés y una en castellano de este vídeo, ¿vale? Porque estoy suscrito a muchos grupos en inglés del Rodecaster Pro en Facebook, sobre todo, y en Reddit, y he querido sacar la versión en inglés para mandárselo a esos grupos. Venga, un saludo y hasta próximos vídeos. Adiós.